Pues muy buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión que más que un seminario web es una charla de colegas, es una charla de amigos, es un intercambio de experiencias, es conocer qué hay en cuanto a estas tecnologías de cómputo en la nube y obviamente entender cómo una situación actual en las universidades, en las instituciones de educación superior, pues nos ha llevado a esta llamada nueva realidad en donde ha incrementado el uso de las tecnologías, incluyendo plataformas, hay mucho teletrabajo, teleaprendizaje, hay tecnologías emergentes que no son tan nuevas pero que ya se empiezan a aplicar con mayor sentido. Podríamos hablar de lo que es esta adaptación digital que quisiéramos que fuera transformación en algún momento, de cómo se ha dado esta continuidad académica desde el año pasado ante la contingencia de la pandemia y de cómo han surgido planes y cómo se han hecho estas continuidades que ya es una actualidad y que además tiende a ser el futuro y que obviamente también nos lleva a reconocer estas alianzas estratégicas que han tenido las universidades y cómo las universidades han generado experiencias o casos de éxito a través del uso de estas tecnologías de cómputo en la nube. Y es por eso que pues me doy ese gran gusto de saludarles, de presentar a nuestros colegas que nos acompañan como panelistas, como colegas, como amigos, así quiero que lo vean, que sea una charla en donde ustedes hagan preguntas, en donde se sientan que estamos como en la sala de la casa. Y bueno, pues qué mejor que presentarles a distintos colegas que van a estar a lo largo de esta presentación platicando, charlando, como Carlos Casasus, como Carlos González, como Yengis Ríos, como Max de Mendizábal, a quienes presentaremos en su momento pues respectivamente. Y quiero ya en este momento darle la palabra a nuestro querido Carlos Casasus López Hermosa, quien pues nos va a dar un mensaje de transformación digital y modernización en las universidades desde esta perspectiva como director general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México, o CUDI. Y pues, Carlos, te cedo el micrófono y pues seas bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Un placer estar en estos eventos con Amazon, con Anuyes, y con las universidades que servimos, ambas organizaciones. En fin, algunos pensamientos muy rápidos, ¿no? Primero yo creo que el mundo pre-COVID ya estaba transformando la tarea básica de las universidades, primero en el tema de la investigación, ¿no? La investigación de repente cambió el concepto de ser investigación in vitro a ser investigación in sílico, se hablaba en algunos artículos científicos, ¿no? El tema es que la computación, el acceso a las grandes bases de datos y el poder aplicarles inteligencia artificial, el poderles aplicar técnicas de análisis de datos, se volvió una fuente creciente de resultados académicos, ¿no? De descubrimientos científicos en muchísimas áreas. Yo creo que es impresionante el impacto que está teniendo la computación en todas las disciplinas científicas con las que tiene que ver una universidad, ¿no? Prácticamente no hay una sola especialidad universitaria que no esté siendo impactada por la computación. Y después, básicamente, esto está impactando también la educación, ¿no? ¿Cómo vamos a educar hoy un biólogo? ¿Cómo vamos a educar hoy un arquitecto? ¿Cómo vamos a educar hoy a un, no sé, a un ingeniero mecánico si no tiene acceso a herramientas computacionales? Es absolutamente imprescindible para una universidad el tener acceso a herramientas de cómputo para poder enseñarlas, porque si no tenemos acceso al cómputo, pues nuestros estudiantes a lo mejor estarán saliendo muy bien preparados para el siglo XX, pero no para el siglo XXI, ¿no? Yo creo que una de las características básicas de la educación en este siglo XXI, todos los jóvenes deben de saber pensamiento computacional. Yo creo que cada vez va a ser más importante la relación con las máquinas en nuestra vida y para podernos sentir ciudadanos digitales, ¿no? Tenemos que saber cómputo, tenemos que saber cómo funciona una máquina, cómo se programa, cuáles son el potencial de aplicación del cómputo. Creo que esto es absolutamente imprescindible. Y entonces, en este mundo que ya estábamos viviendo, de repente llega el COVID, ¿no? Y hace que todos tengamos que hacer una transición acelerada a una vida digital. Estoy absolutamente convencido que esto ya venía, ¿no? Pero el COVID lo acelera, ¿no? Y probablemente lo hace más palpable. A mí lo que me queda claro es que la educación en línea no se va a ir, va a ser cada vez más prevalente. Y esto necesariamente va a transformar a la universidad. Hoy el tema de la ventaja competitiva del campus, digamos, era como una fábrica de cemento, ¿no? Yo tenía la posibilidad de educar a todos los que vivían cerca. Ya se perdió, ¿no? Hoy yo puedo buscar el curso que quiera, la carrera que quiera, en cualquier país del mundo, ¿no? Y tomar una carrera en cualquier universidad sin que la distancia sea un factor limitante. Puedo tomar cursos mucho más apegados a las necesidades del estudiante, ¿no? Probablemente no tenga que cursar cinco años de licenciatura para tomar un curso de regulación médica, que es lo que necesito ahorita para mi trabajo. Y entonces las universidades van a tener que modificarse, porque si no, la realidad del mundo las va a modificar de una manera poco deseable, porque van a dejar de ser relevantes. Las universidades van a tener que voltear a sus comunidades de otra manera, van a tener que trabajar mucho, de manera mucho más cercana con los empleadores de su localidad, hacer programas específicos para la fábrica de camiones que está en mi municipio, para los agricultores que están cultivando los campos de mi estado. En fin, va a haber que voltear el papel de la universidad a atender de diferentes maneras las necesidades de educación que tienen nuestras comunidades. Y como decía yo, creo que el cómputo va a ser clave para poder facilitar todo esto. Y entonces, como Cudi y como Anuyes, creo que estamos absolutamente convencidos que hay que acercarle a las universidades todas estas oportunidades de adoptar el cómputo, de apoyarse en sistemas computacionales más eficientes, que puedan apoyarlos a transitar esta transformación que se viene a fuerzas. Me da mucho gusto participar junto con AWS en este esfuerzo, y esperamos tener una tarde muy enriquecedora. Abrazo a todos. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente es una nueva realidad y el tiempo va a que vuela. Tenemos no solo que adaptarnos, sino realmente transformarnos. Y creo que para eso tenemos mucho que hacer en conjunto. Y pues agradecer pues esta primera sesión que tenemos, el lanzamiento de Cloud for Universities, con el tema Acelerando la Transformación e Innovación de las Universidades en México, en donde Amazon Web Services, Cudi, Anuyes, pues de una u otra manera estamos reuniéndonos para charlar y conocer, conocer qué aspectos de innovación y transformación podemos incorporar en nuestras universidades. Y es por eso que quiero darle la palabra a nuestro querido Carlos González Villegas, quien es el líder de territorios de Mid Market Sector Público de México por parte de Amazon Web Services. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, estimado. La verdad que es para AWS un honor el contar y poder colaborar y participar en este evento con ustedes, con Anuyes y Cudi. Les agradecemos infinitamente este apoyo. Y como les decía José Luis y Carlos, desde un principio, esta plática es un cafecito, es casual, no es muy cuadrada como típicamente la hacemos. Esperemos que al final de esta presentación, digamos, o plática, yo diría es una plática, tengamos unas preguntas y respuestas o preguntas que podamos atender oportunamente y que sea sobre todo de valor. La verdad que hemos trabajado bastante con servicios, a ti te consta, venimos trabajando en estas grandes empresas como Amazon Web Services y a veces son temas legales y que sí, que no, que vamos a involucrar a este grupo. Y finalmente yo creo que aterrizamos a algo de valor para las universidades. En realidad, Amazon Web Services ha venido ya trabajando con la comunidad universitaria desde hace varios años. No sé, José Luis, pero nosotros abrimos la oficina de AWS México en el 2015. Escasamente por ahí andábamos visitando algunas universidades que tenían interés en conocer un poco más sobre esta nueva forma de hacer IT, que yo le llamo. Hoy en día ya contamos con un grupo de jóvenes talentosos, account managers, que atienden los requerimientos de universidades. Ha habido una buena acogida, hay mucho interés, pero siempre hay este como último estirón. Algunas universidades aún tienen estas dudas de si me voy, no me voy, el riesgo de inicio, por dónde empiezo, cómo me apoyo con algunas personas. Mucho de eso tiene que ver precisamente con la presentación de hoy. Es como darles empujoncito a las universidades que tienen ya un interés, pero que no han podido tomar el paso hacia esta nueva forma de hacer IT con clave AWS, con nube AWS. Mucho, si ustedes ven los análisis, los reportes de IDC o de Select México, que ha hecho encuestas de tecnología en universidades, gran parte del gasto de IT tiene que ver con la operación. O sea, el mantenimiento de lo que actualmente se tiene. Y hay una franja como del 23, 24 por ciento por ahí que tiene que ver con innovación. La idea obviamente es con estos cambios que se vienen a invertir menos en todo lo que es el mantenimiento de la operación, invertir mucho más en el área de innovación. Pero bueno, déjenme, gracias nuevamente. Y vamos a tener todavía una serie de presentadores durante la trayectoria de la sesión. Pero bueno, nosotros, ¿cómo vemos la educación desde la perspectiva de AWS? Bueno, vemos un mundo donde la educación está siempre disponible, es personal, de por vida, o sea, y para todo el mundo. Nosotros, de hecho, tenemos un principio de liderazgo en Amazon que se llama Learning Be Curious. Entonces, todos los empleados que entran a Amazon tienen que continuamente estar tomando cursos, muchos de certificación para poder ser competitivos y tener esta forma de poder expresar obviamente y estar al día. Pero lo llevamos en la cultura. Nuestra parte de, obviamente, esto es un tema más amplio que únicamente AWS, pero pensamos que esto es de por vida uno tiene que estar educándose. La otra es, nuestra misión es acelerar la transformación digital de la educación en asociación con toda la comunidad educativa, incluidos alumnos, educadores, investigadores y proveedores de tecnología. Y yo les comentaba por ahí, José Luis y Carlos, en algunas también de las presentaciones, que he hecho como el 70% de los startups hoy en día corren AWS. Gran parte de las CETEX también, que están desarrollando sistemas como sistemas SIS o a lo mejor LMSs, corren también en AWS, han encontrado una forma rápida de innovar ahí. Y bueno, acá Carlos ya mencionó algo sobre el tema de COVID, pero esta frase de nuestro gran amigo José Luis Ponce, que alguna vez estuve platicando, te la robé y la hicimos pública, José Luis. Y ese es el COVID ha forzado a que las universidades adopten procesos de transformación digital que se pensaron a futuro de 5 a 10 años en meses. Yo creo que esto es una realidad hoy en día. Perdón la interrupción, Carlos. Solamente comentarte, ¿estás proyectando porque no estamos viendo compartida la pantalla? Ah, pensé que sí lo estaba ya compartiendo. Perdón, perdón. Ahora sí, ahora sí ya la vemos. Entonces, yo creo que la cafeína me aceleró demasiado del cafecito. Y lo que dice también Glyn David, dice la innovación que hubiese tomado una década, se ha producido de inmediato. Volver a la universidad este año será como si fuera el 2030 o el 2030. Y frases muy célebres de nuestros amigos. Ahora, existe, yo creo que, o sea, usted no lo tengo que explicar. Existen toda una serie de buenas razones para optar esta nueva forma de hacer IT o migrar o adoptar la nube, como temas de mejora en la agilidad, producción, obviamente, del personal de IT. Temas que tienen que ver con agilidad y transformación digital. Nuevas tecnologías de IoT o machine learning, inteligencia artificial. Reducción de costos. Yo no lo menciono mucho. Sí hay una reducción en costos y ahorita lo voy a explicar, pero no lo tomo como, obviamente, el punto central. Hay muchos más beneficios como seguridad, como agilidad, como innovación que tienen que ver más allá. Pero sí hay, obviamente, un tema relacionado al costo. El problema es como llegó ahí. Tengo todos los beneficios grandes, pero a veces no es tan sencillo hablar lo que yo tengo en el data center y llevármelo al cloud. O sea, eso no es un tema trivial. Puede haber, sí, portales o un tema de base o a lo mejor tema de desarrollo y los pongo ahí en el cloud, pero hay múltiples formas de hacerlo. A lo mejor simplemente agarro lo que tengo y lo pongo allá. A lo mejor tengo que hacer un re-hosting total. O a lo mejor tengo que hacer, cambiar las plataformas. O a lo mejor tengo que hacer un refactoring de las aplicaciones y desligarlas y volverlas a crear. O algunas debido, o sea, a lo mejor con el tema de versiones obsoletas que ya pasaron las fechas, obviamente, de soporte. Pues no, definitivamente no las voy a poder hacer y las tengo ahí. Y otros van a tener que a lo mejor decir, sabes que voy a empezar de cero. Este proceso de migración, pues obviamente pone retos y pone tensión en las decisiones que uno pueda llevar a cabo en la adopción de cloud. Entonces, en gran medida, el Cloud for University fue diseñado un poco para mitigar esos temas. Yo lo puse así como al propósito del CFU o el CFU, es el de apoyar a las universidades a iniciar esa trayectoria en la nube, ofreciendo los beneficios con un pequeño compromiso de consumo. Y esto es, ahorita vamos a ver los beneficios, pero dijimos, bueno, vamos a poner nosotros del lado de IWS junto en colaboración con Anuis y con Cudi, este esfuerzo de poder transformar las universidades a través del uso de estas nuevas tecnologías. Y es un compromiso de buena confianza. Y tuvimos esta discusión mucho desde el principio, si teníamos que firmar algún documento, nada, simplemente es que las universidades digan, sabes que sí, yo lo veo como un interés, me quiero comprometer a esto, pero es un tema de confianza. Nosotros le dimos un número de 50 mil dólares, 50 mil dólares son como 4 mil dólares mensuales. La verdad, cuando ustedes ven el uso, digamos, de cuando ya hay estos data centers corren totalmente en ambientes de cloud, pues una cantidad de 4 mil dólares no es gran cosa. También cuando ustedes comparan lo que gastan hoy en día en sus data centers, 4 mil dólares no es gran cosa. Los licenciamientos de proveedores de base de datos o de business productivity, todos los temas son carísimos, los cuales, y el operar, todo el tema de hardware. Entonces, el empezar con este reto de, digamos, o esta trayectoria de 4 mil dólares en el cloud con un compromiso de buena fe, porque no hay que firmar nada, nos permite brindarles una serie de beneficios, como los que voy a nombrar. Entonces, este Cloud for University, si ustedes ven la gráfica, y ese tiene, en esta mentalidad de uno, efectivamente, cuando uno va a migrar, hay un, este, le llaman esta curva o burbuja del costo de migración, porque voy a tener a mejor ambientes duplicados, voy a tener, hacer una consultoría, evaluación de la plataforma, nuevas herramientas de terceros, temas de renta o renovación de equipo. Entonces, este, mientras yo empiezo a entender el cloud, este, el, pues esto se me vuelve una como burbujita inicial. Después, ya que estoy yo en el cloud, entiendo cómo me voy a hacer ver esos microservicios, quito bases de datos propietarios y pongo bases de datos abiertas. Entonces, empiezo a tener, y optimización de plataformas, empiezo a tener una disminución tangible en el costo operativo del cloud. Pero al principio tengo esta burbujita aquí, que es lo que me distrae, ¿no? Y yo lo puse aquí como una, como un, es decir, este CFU me va a ayudar a mitigar un poco estos costos para ir a tomar la decisión, irme a esta, al uso de esta nueva forma de hacer IT, ¿no? Entonces, el, el, ¿qué beneficios ofrece el CFU? Bueno, pues, uno, el primero es que nosotros apoyamos a través también de Anuvis Hoodie, les damos estos créditos de, de promocionales para el uso y el experimento, la investigación de ese arranque de a cloud, ¿sí? Por ese compromiso de la, de los 50 mil dólares anuales, que equivalen, son como un 10%, yo diría, del uso de ese cloud. Típicamente, y yo, ya viéndolo, y a lo mejor Gengis, por ahí el profesor Max, también lo va a comentar, el cloud uno no empieza gastando inmediatamente una cantidad monstruosa de dinero. Típicamente, como es, 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 en un modelo de consumo, empieza poco a poco, ¿no? A lo mejor de una máquina, una máquina virtual, a lo mejor le ponen una base de datos y va experimentando, va jugando, a lo mejor me estoy llevando los portalitos, a lo mejor ahora le voy a decir a la gente, ¿sabes qué? Desarrolla, empieza aquí en este, en este, en este ambiente de cloud. El consumo va poco a poco, estos 5 mil dólares ayudan definitivamente para, créanmelo, tiene, tiene una, una larga duración, eh, y conforme ya ustedes se consolidan en un, en, en lo que quieren operar ahí en el cloud, y estar transformando, innovando, eh, ya empiezan a verse consolidado de revenue. Ahora, eso es al principio, una vez que agarran la experiencia, en el uso del cloud, posteriormente empiezan a, 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 a lo mejor comentar, dice, ¿sabes qué? Voy a llevar estas instancias a un modelo de reserva, voy a hacer este plan de ahorros, voy a bajar esta máquina a una más barata, voy a usar una base de datos de, este, abierta, en vez de propietaria. Todo eso empieza considerablemente el costo a bajar. Y a lo mejor mi aplicación eventualmente la hago, no, la quito de este concepto monolítico, y me la llevo a microservicios o serverless, y entonces el costo aún así lo sigo bajando de forma considerable. Pero estos cinco mil dólares sirven para tener ese arranque de experimentación en el cloud. El, y otra es, también es, yo típicamente no sé cómo empezar, este, entonces ahí tenemos dos grandes apoyos, uno es a través del Cloud Adoption Framework, y también el Cloud Adoption Readiness Tool, que nuestro equipo de ProSER, el equipo de Solutions Architects de AWS, empieza en ayudarles a entender con cuál sería la mejor trayectoria de migración hacia el cloud, de la nube. Otro es a través de los programas que tenemos de desarrollo y entrenamiento, como Acceso Academy, Créditos de Investigación Adicionales, y AWS Activate. Esto, este, y tenemos otros programas ahora, uno nuevo que estamos por comunicar, que se llama el Workforce Development, que también tiene que ver con el desarrollo de habilidades tecnológicas para la generación de la fuerza laboral del futuro, que vamos a estar informándoles sobre este. También, esto, les brindamos todas las, nosotros constantemente como fabricante, como, este, tenemos estos eventos de promoción, de divulgación, hacemos casos de referencia, videos, algunos de ustedes han participado por ahí, este, entonces esto habla muy bien del uso de nuevas tecnologías, y generan una, una divulgación importante de los grandes logos que ustedes están haciendo en conjunto con, con AWS. Y, pues, definitivamente la parte de networking con otras personas participando en eventos de AWS. En fin, hay todos estos beneficios para las instituciones. Para, para Anuis, y en este también lo estamos haciendo en colaboración con Cudi, es, estamos formando un centro de excelencia cloud. Este, tenemos ya cinco miembros de, de Anuis, y también está colaborando Cudi, en, en, que van a formar este centro de, de, digamos, de excelencia cloud virtual. Estamos en proceso de capacitación, es un curso que se llama Architecting con AWS de tres días. Este, vamos a tener cinco miembros más Cudi, y este, se van a, se va a impartir este mes. Entonces, ellos, estos arquitectos, van a hacer estos apoyos de primer línea, apoyados por Resolution Architects de AWS, para resolver preguntas de primer nivel, digamos, técnicas, para aquellas universidades que quieran empezar a experimentar con el cloud y tengan algunas dudas técnicas. Por supuesto, el desarrollo de la comunidad técnica, estamos trabajando en eso. Una sugerencia gran, que José Luis precisamente nos dio, en cómo desarrollar una, una sociedad, una, una comunidad, que, que podamos intercambiar ideas de apoyos, obviamente, de temas técnicos relevantes o de soluciones de AWS. La creación de, como unidad de práctica de nube, en fin, estamos elaborando estos puntos todavía, estamos viendo cómo, y esto no es el, los únicos puntos, vamos a seguir incrementando conforme se nos vayan ocurriendo las ideas, ideas de cómo impactar o desarrollar este tema de, de adopción o innovación a través de cloud, ¿no?, en las universidades. Pero esos son algunos de ellos como puntos de contacto de soporte continuo a través del proceso de despliegue o de implementación, precisamente, de esta nueva tecnología. ¿Qué sigue ahora? En realidad, les digo, es un tema bastante sencillo. Nada, las universidades en el primer paso, pues, muestran interés. Dicen, oye, pues, yo creo que sí, más o menos, si les llevo ahí como a los 3 mil, 4 mil dólares, ya cuando esté consolidado mi consumo, yo creo que sí, dado que ya estaba mi datacenter por renovar, yo ya tenía que renovar mis servidores, o el tema de arrendamiento ya con el proveedor, el hoster está por vencer. Yo creo que sí puedo yo entrar a este compromiso, este, de buena fe, nuevamente. es un modelo de confianza entonces en ese caso se contactan con AWS, ustedes en el kit que recibieron, ahí recibieron un flyer, venía este código en el cual se pueden platicar con AWS directamente o pueden con José Luis o con Froylan también nos pueden apoyar ahí para mostrar un poquito más del programa, apoyarlos en él solicitar obviamente el apoyo, la creación de un ID, nosotros para poder usar, hacer uso de esos, digamos créditos de los 5 mil dólares necesitamos que la institución tenga un ID una cuenta de Amazon y ahí les depositamos los 5 mil dólares una vez que se crea la cuenta, nosotros estaremos ya en proceso de aprobación de solicitud de sus créditos ante AWS y una vez que tengamos los créditos se les aplica, o sea no es nada realmente sencillo ahí involucraríamos en la primera sesión también las herramientas de Cloud Adoption Framework, dos sistemas que eventualmente fuéramos identificando de gran valor conforme iniciamos el proceso de adopción o migración a AWS bueno con eso les decía esta es una plática muy casual y formal vamos a dejar una sección al final de preguntas y respuestas y como les decía me siento súper contento también de poder presentar un poquito de las evidencias de los beneficios que el clavo ha logrado en algunas universidades en esta ocasión tengo dos exponentes el primero es el profesor el profesor Genghis Ríos jefe de la unidad de transformación digital de la Pontificia Universidad Católica del Perú este con su plática el uso de la computación en la nube como factor de innovación en las universidades el ingeniero él es ingeniero electrónico egresado de la PUC jefe de la unidad de transformación digital de la misma universidad profesor en la facultad de ciencias e ingeniería y coordinador del grupo de Cloud Cook especialista en tecnología de información y comunicaciones con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y gestión de servicios avanzados de TI enfocada en soluciones innovadoras Genghis profesor Genghis muchas gracias por colaborar en esta sesión y bueno les cedo la palabra yo regreso después de su presentación muchas gracias Carlos y también gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes cómo hemos avanzado en este tema de la universidad católica y en buena medida gracias también al apoyo de Carlos que lo conozco también de muchos años y todos estos pasos que les ha indicado Carlos es también muy similar a cómo hemos empezado en la universidad católica entonces paso a compartir la pantalla la pueden ver como siempre la pregunta de rigor sí no está bien sí ya entonces bueno primero indicar la universidad católica es una universidad que ha cumplido más de 100 años va por 102 años y es una universidad líder que actualmente según el ranking que se está en el puesto de 395 en el mundo 13 en Latinoamérica y primero en Perú este ya de también de constantemente muchos años es decir tenemos un liderazgo y consideramos los temas de investigación e innovación de gran importancia entonces eso es fundamental en en la parte que brindamos el servicio que brindamos a los alumnos justamente formarlos en los temas de de innovación investigación entonces bueno primero pues el contexto de la de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo y y que tiene como justamente uno de de sus principales exponentes a la computación de la nube que inicialmente la computación de la nube cuando empezaron a aparecer estos servicios básicamente eran los temas de tener acceso a capacidad de cómputo almacenamiento de abrir bases de datos pero en realidad en el tiempo ha ido evolucionando estos servicios estos servicios de nube pública y actualmente brindan muchos servicios adicionales que que están listos para usar y que apoyen en temas como Big Data Inteligencia Artificial Internet de las Cosas Robótica Blockchain Realidad Virtual Realidad Aumentada de tal manera que facilita el despliegue de este tipo de servicios y con ello pues acelera los temas de innovación por otro lado según el portal LinkedIn Learning que es un portal muy orientado lo que es educación en línea para el año 2019 y 2020 en su ranking de las habilidades duras más solicitadas por las compañías a nivel mundial en el año 2019 el número uno en el Cal Computing el año 2020 pasó a ser el número dos pero siempre ahí liderando los primeros lugares y hay que tener en cuenta pues que justamente cuando los alumnos con un alumno postula en la universidad la parte sobre todo de ingeniería lo hace también con una promesa de empleabilidad y que por lo tanto pues que cuando él egrese de la universidad justamente va con esa esperanza de que también las compañías lo contraten porque están esperando que tenga las competencias que están buscando y en este caso las competencias que están buscando las empresas son que los alumnos egresados tengan experiencia en computación en la nube entre otras pero es una de las tecnologías que está en alta demanda entonces Amazon Amazon tiene una serie de programas de apoyo justamente para que las universidades también puedan acercar estas tecnologías hacia los alumnos de una manera muy sencilla muy práctica porque bueno para acceder normalmente a un servicio de computación de la nube se necesita una tarjeta de crédito y esto es complicado pues este para la mayoría de alumnos y también incluso docentes entonces Amazon tiene una serie de servicios en las que no es necesario tener una tarjeta de crédito y uno de esos servicios es la plataforma por ejemplo AWS Educate entonces los alumnos pueden entrar profesores tienen una serie de créditos gratuitos que ingresan de frente a usar la plataforma obviamente está orientado a temas de capacitación no es para desplegar servidores grandes es para aprender a usar la nube también hay un programa especial de Amazon llamado AWS Academy en el cual Amazon ya tiene una serie de sílabos cursos preparados para poder impartir a nivel de pregrado incluso posgrado o hasta educación continua dependiendo del caso donde Amazon también incluso hasta brinda la plataforma para que los alumnos puedan practicar durante el curso y Amazon realmente no cobra por este concepto entonces lo hace pues obviamente para ir formando la generación de profesionales que requiere mercado y también está el tema de emprendimiento para lo cual también está el programa AWS Activate en cual porque las universidades o al menos en el caso de la Universidad Católica es una universidad que también apunta a los temas de emprendimiento de startups fomenta este tema también a los alumnos y también hay financiamiento para de repente proyectos que requieren obviamente mayor un mayor monto aquellos investigadores o docentes que de repente también están haciendo un proyecto que requiere unos montos mayores está el programa AWS Research Crates en el cual también se dan unos grants donde este profesor según el estimado que él tenga del monto que requiere su proyecto entonces Amazon también puede brindar ese apoyo previa evaluación entonces hay realmente diversos programas de apoyo y particularmente en la Universidad Católica tenemos los cuatro hemos podido aprovechar los cuatro entonces el Edukey como mencionaba está orientado a los alumnos no requieren tarjeta de crédito son 100 dólares gratuitos que puede parecer muy poco pero realmente Amazon tiene unos servidores muy pequeños micro nano que para efectos de aprender usar como levantar una máquina en Amazon es más que suficiente y ese crédito realmente es útil este es el programa Academy que les mencionaba que son una serie de cursos son actualmente seis cursos iniciante empezó con menos pero ahora son seis cursos donde está todo el programa completo materiales y sobre todo viene una plataforma una plataforma donde los alumnos ingresan pueden hacer sus experiencias y esto obviamente ayuda mucho a poder capacitar a los alumnos de este tipo de tecnologías en el caso de la Universidad Católica por ejemplo en el programa AWS Educate contamos con el apoyo de un profesor muy entusiasta que es el profesor Corrado Dalí que él salió entre los top 5 de los mejores embajadores de AWS Educate a nivel mundial creo que es parte también justamente del interés que hemos tenido en la Universidad Católica para poder brindar a los alumnos acceso a este tipo de tecnologías con docentes calificados y que incluso el entrenamiento también muchas veces se hace con ayuda de AWS este es el programa Academy somos la primera universidad del país en contar con este programa y el cual también ya lo estamos compartiendo o impartiendo a los alumnos de la universidad los research grades como mencionaba son financiamientos o grants que apoya a AWS a investigadores que requieren ya montos mayores para hacer sus simulaciones muchas veces requieren GPU que son más caros aquí algunos ejemplos de grants que se han otorgado algunos investigadores y que justamente ha ayudado también a este acercamiento a este tipo de tecnologías a los a los docentes y obviamente este bueno había personal de apoyo también porque a veces el docente solamente quería ingresar al servidor a hacer sus cálculos y había un personal de apoyo que conocía a los servicios de AWS que ayudaba a estos despliegues y en otros casos a veces los mismos docentes ellos también querían aprender a usar la plataforma de Amazon Web Services y ellos también hacían esos despliegues este es el programa Activate que es el programa para apoyo a startups y sobre todo dan tienen principal interés en aquellos emprendimientos que tengan que ver con iniciativas de tipo GoTech Fintech HealthTech y Ectech son las cuatro principales en las cuales brindan apoyo financiamiento para ese tipo de despliegues y en el caso de la Universidad Católica el CIDEPUC Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor es nuestra incubadora que está asociada a este programa algunos en un caso por ejemplo de apoyo al programa Activate es la Starraf Fire City ellos es una compañía que una empresa un emprendimiento que despliega una serie de sensores en edificios para detectar incendios y están constantemente mandando esa información hacia la nube de AWS es un proyecto de internet de las cosas y hacen uso también de los servicios de internet de las cosas de AWS este también fue financiado inicialmente por AWS Activate entonces casos de éxitos adicionales incluso fuera ya de los financiamientos con el tema de la pandemia obviamente todas las clases tuvieron que devorarse virtuales y en el caso de la Universidad Católica usamos como plataforma LMS el Moodle este que se le llamamos Paideia no sé si es el nombre que reciben esta plataforma LMS Paideia pero es un Moodle y este Moodle siempre había estado desplegado felizmente en Amazon Series y digo felizmente porque obviamente cuando vinieron todos los alumnos a usar en simultáneo el servicio el servicio escaló felizmente a la potencia que se requería para atender a toda la comunidad universitaria de otra manera hubiera sido sumamente complicado poder alcanzar ese nivel de potencia y bueno esto es algo que incluso las universidades las autoridades de la universidad lo tienen presente según las palabras del mismo rector de la universidad esta es una iniciativa también de un profesor que creó una plataforma para apoyar en lo que es la gestión de las sesiones de laboratorio de diversos cursos porque es una plataforma que se llamó LabCloud y bueno inicialmente estaba en servidores locales pero a veces había problemas fallas se migró la nube y obviamente tenía mucho más estabilidad otro caso interesante fue cuando hubo un simposio de bioinformática donde las coordinaciones digamos que no se hicieron a tiempo y se requería de un laboratorio con toda una serie de aplicativos en Linux para que todos puedan hacer uso de los diversos programas que se usan en este tipo de especialidad particularmente el programa Pifan y eran equipos con este con Windows no podían ser modificados en ese momento y se hizo se hizo uso del servicio de AWS WorkSpaces es un servicio de desktop en la nube entonces se desplegaron 30 destops con Linux y ahí se hicieron todos los la configuración en realidad solamente se configuró un desktop y de ahí se replicaba automáticamente hacia 30 equipos entonces eso fue muy valorado por los investigadores internacionales que vinieron hacia este evento y también estamos haciendo uso del AWS AppStream que ya no es el tema de un desktop en la nube sino que son los aplicativos que directamente a los cuales se ejecutan en la nube y los usuarios acceden entonces hemos podido ejecutar un aplicativo que se llama el console que lo usa también gente de informática que es un aplicativo pesado requiere GPU y muchas veces los alumnos no tienen también computadoras potentes como para poder ejecutarlo y entonces de esta manera que acceden al servicio de Amazon y lo importante es que solamente se paga por el tiempo que el alumno usó ese equipo el alumno deja de usarlo se apaga el equipo y ya no se tiene que pagar por ese consumo porque la filosofía de AWS es pagar por lo que estás usando varios investigadores de nuestra universidad ya están también ya tienen el chip del uso de la nube de tal manera que cuando ellos postulan a fondos de investigación y si ganan esos fondos parte de esos fondos los dedican justamente para poder rápidamente desplegar los servicios de cómputo que requieran y este es el caso por ejemplo de un investigador el doctor Joel Jones él participa de un experimento que tiene que ver con el gran colisionador de drones justamente son parte de las simulaciones del detector CMS y él está haciendo uso del servicio AWS Batch y que bueno yo particularmente tengo una satisfacción adicional porque yo también le enseñé a usar este servicio del AWS Batch tenemos un proyecto de Big Data que también ganó fondos el Fondesit es el justamente fondos que da el Estado para temas de investigación científica es un gran proyecto de Big Data y todo esto se está también desplegando en AWS entonces acá hay unas palabras del doctor Iván Cipirán que es parte del equipo donde indica lo siguiente no toda la data anonimizada y los datos del Contact Tracer porque son datos clínicos de pacientes serán almacenados en la nube gracias a servicios especializados de AWS y que hacen posible que la aplicación maneje gran cantidad de datos y responda a alta demanda entonces este tipo de iniciativas es mucho más rápido de desplegar en la nube efectivamente entonces para ir cerrando conclusiones las universidades tienen que tener en cuenta que el mercado solicita profesionales que sepan este tipo de tecnologías lo siguiente es que la nube empodera a los investigadores y emprendedores para hacer rápidamente uso de este tipo de servicios de cómputo y con eso reducir la brecha tecnológica antiguamente pues solamente aquellas universidades que tenían un data center de supercomputación de high performance computing podían acceder a estos servicios ahora no ahora basta tener una tarjeta de crédito para poder acceder a estos servicios eso es reducción de la brecha tecnológica y esto pues estos servicios de la nube permiten desarrollo propuestas innovadoras y que también definitivamente ayuda a aumentar la producción académica entonces aquellas universidades que también tengan incubadoras pueden aprovechar estos servicios para fomentar la creación de startups tecnológicas bueno con eso termino mi participación y muchas gracias a todos ustedes por su atención muchas gracias profesor Genghis la verdad que impresionante de cómo han podido venir evolucionando en el uso y la investigación a través de AWS y de cloud buenos ejemplos por ahí nos están preguntando si podemos compartir la presentación ya les comenté que sí vamos a poder compartir las presentaciones que estamos precisamente dando pero muchas gracias por la y le vamos a pedir que se quede un poquito más para seguramente va a haber preguntas y respuestas al final bueno gracias Genghis de nada gracias a ti que tú también fuiste parte de ese proceso gracias bueno ahora este vamos a tener la oportunidad de escuchar de el maestro Max Ulises de Mendizábal este él la sesión se llama examen de selección en línea de la Universidad Autónoma Metropolitana el maestro Mendizábal es físico por la UNAM con un máster en software libre por la UOC en la actualidad es director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana anteriormente fue director de Tecnologías de la Información de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Universidad Nacional Autónoma de México subdirector de Sistema de la Secretaría de Educación Pública director de Informática de la Universidad Pedagógica Nacional y gerente de Sistema de Acer su área de Expertise de las Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación Maestro Max bienvenido y les cedo la palabra Muchísimas gracias Carlos si me permiten voy a compartir pantalla ahora que encuentro la presentación ya la encontré gracias bueno en realidad yo solo les voy a hablar de un tema que es el examen de admisión hemos hecho más cosas con la nube de Amazon pero este es un tema que me pareció muy interesante porque realmente no es muy común que se hagan estas cosas utilizando las tecnologías de la nube por lo menos no en este principio de pandemia entonces el contexto como ustedes ya lo han vivido lo viven todos los días es que tenemos una pandemia terrible que ya pasa más de un año y en ese momento nosotros como la Universidad Autónoma Metropolitana que somos una universidad tremendamente presencial con mucho orgullo por ser presencial tenemos el problema de que necesitábamos hacer un examen de admisión que primero se prolongó el programa para marzo luego se fue posponiendo y posponiendo y posponiendo y de repente ya con con el tiempo encima y con la pandemia prolongando empezamos a considerar hacer un examen en línea por supuesto que analizamos opciones la primera fue ver que para mí que soy el director de tecnologías de la información pues pagarle a alguien que lo haga pues me hubiera simplificado la vida infinitamente le hubiera agradecido mucho entonces exploramos algunas empresas que nos podrían ayudar también vimos Ceneval pero los costos son muy altos y finalmente decidimos y ahí se con ayuda del enorme equipo que tengo el honor de dirigir de tecnologías de la información y de Amazon pues echarnos el boleto nosotros y bueno fue una cosa muy muy pesada porque teníamos un par de semanas para hacer todo y bueno por supuesto que la primera opción fue utilizar la infraestructura de Amazon y les cuento un poco por qué ¿no? porque en este momento nosotros ya teníamos algunos pequeños proyectos con Amazon principalmente teniendo aulas virtuales con Moodle y bueno pues decidimos irnos por ese camino y nos encontramos con un reto inmenso lo primero que hicimos fue ver más o menos como cuántos qué tan difícil era hacerlo con nuestros aspirantes y no teníamos una referencia entonces lo que hicimos fue utilizar nuestra encuesta que hicimos a nuestros estudiantes para ver qué tanto porcentaje podríamos pensar que estarían excluidos de hacer un examen en línea y descubrimos que bueno pues más o menos el 88% de nuestros alumnos tenían acceso a internet desde un lugar seguro que puede ser casa de la familia etcétera entonces extrapolando un poco pensamos que podríamos hacer algo similar en el examen de admisión en línea y ofrecer el examen de admisión en línea punto y bueno para algunos casos excepcionales hacerlo de forma presencial ahorita les cuento cómo acabó ese asunto pero nuestras preocupaciones centrales en ese momento eran cómo vamos a vigilar el examen cómo vamos a evitar la fuga de reactivos y cómo atenderemos la diferencia que es lo que les acabo de contar hay cosas que pues de plano decidimos que no nos íbamos a pelear la fuga de reactivos evitarla en un examen en línea es prácticamente imposible hay mil formas de copiarlos mil formas de hacer trampa entonces lo pusimos a consideración de la mesa y dijimos bueno tenemos este riesgo podemos correrlo vamos a tratar de mitigarlo ahorita les cuento cómo y vamos a hacerlo así entonces lo que hicimos fue una cosa muy pues yo diría muy básica que es hacer una especie de aulas vigiladas por Zoom que es lo que estamos usando como tecnología para videoconferencia entonces un monitor un vigilante digamos así veía a 20 alumnos para tenerlos en la pantalla completa y los iba vigilando y los supervisaba los ayudaba si se atoraban en alguna cosa y demás el examen iba corriendo en Moodle con un modulito que se llama este Safe Exam Browser que no les permite cambiar de ventana ni cortar ni pegar y esas cosas y bueno pues empezamos ahí con ese proyecto y nos acercamos a bueno este es el esquema central estamos en la nube de Amazon que es algo muy importante ahí corre el examen encima de esa nube de Amazon está el Moodle este software gratuito que se llama Safe Exam Browser que nos permite no cortar ni pegar y bueno hacemos la vigilancia por Zoom en paralelo inicialmente la propuesta que nos hizo Amazon y nosotros fue hacer una arquitectura de esta naturaleza no me voy a extender de cómo estuvo al final fue esto y un poquito más porque tuvimos algunos problemas de sobrecarga al principio porque nos emocionamos mucho y dijimos vamos a lanzar a todos los aspirantes a hacer el examen al mismo tiempo y por supuesto se cayó como yo ya tenía experiencia en estos en estos lares y con la ayuda de mi equipo pues decidimos hacer una cosa muy inteligente que no es por echarme porras ni a mi equipo pero fue hagamos una prueba con todos los aspirantes real para ver si aguanta la carga y no no aguantó entonces en realidad descubrimos que no era un problema de de pues de Amazon sino un problema de cómo configuramos Amazon para lograr esto y bueno pues ya con la ayuda de Itera que es nuestro socio de negocios en México y con la ayuda de Carlos por supuesto que fue yo creo que fundamental para el éxito de este proyecto y bueno Itera se puso en contacto con con unos expertos en Brasil que le dijeron tienes que configurar de esta manera y bueno pues logramos una configuración un poco mejor que esta original gracias a esta previsión y las quejas que tuvimos de nuestros aspirantes cambiamos muchas cosas hicimos varios cambios de arquitectura y pues logramos hacer el examen de admisión entre el veintinueve y el treinta y uno de julio de dos mil veinte bueno los riesgos ya se los conté pues que tuviéramos fugas de reactivos trampas tradicionales y novedosas que se nos cayera la plataforma en los exámenes que efectivamente sucedió y luego tuvimos otro problema tuvimos ataques brutales de negación de servicio y también de intrusión que bueno pues gracias al enorme trabajo en equipo entre el equipo de la dirección de tecnologías de la información de la UAM y Amazon logramos mitigarlos de tal manera que bueno con excepción de un pequeño grupo que tuvimos una caída temporal pudimos lograr hacer el primer examen de admisión en línea de la UAM pues bueno realmente es todo lo que les quería contar fue una experiencia brutal difícil complicada pero si les quiero decir que después de esa experiencia tan difícil logramos consolidar un proceso de examen y en este momento ya llevamos tres exámenes de admisión en línea la Universidad Autónoma Metropolitana a diferencia de la UAM o del Politécnico o de otras universidades grandes de México no tiene un bachillerato entonces nosotros si no hacíamos el proceso de admisión no teníamos de dónde sacar a nuestros alumnos de primer ingreso entonces era fundamental hacerlo así no les conté una cosa de la atención a la diferencia en el caso de los estudiantes bueno los aspirantes que no pudieron de plano lograr entrar desde sus casas o un lugar seguro los invitamos a nuestras instalaciones a los centros de cómputo para que desde ahí hicieran el mismo examen en línea y bueno pues la verdad fueron muy poquitos afortunadamente pero se dio opción para que nadie se quedara excluido del proceso y eso es algo muy importante entonces agradezco muchísimo la atención a esto y pues también a Carlos que gracias a él al equipo de ITERA y al equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana a Raúl a Ulises a Evelia y a otros más que no nombro porque son muchos logramos hacer este proceso de admisión y ya vamos a aplicar la cuarta emisión de este sistema muchas gracias muchas gracias maestro Max si me acuerdo perfectamente por ahí estuvimos pendientes durante fines de semana para haciendo pruebas y uno que era fundamental era también el tema de los estatutos de los exámenes y aprendizaje presencial físicamente ahí que tenía también que moverse y modificarse ahora a una línea nada fácil todos esos temas pero bueno por ahí profesor hay varios preguntas entonces voy a nos vamos muchas gracias nuevamente Max vamos a pasarnos a la sección de preguntas y respuestas voy a aquí a compartir nada más mi pantalla y le voy a ceder también la palabra a José Luis pero bueno aquí estamos al pendiente sobre las preguntas que se puedan tener ya sea escritas en el chat o si no comunicadas a través de voz no sé si tenemos preguntas de voz alguien que quiera tomar el micrófono y siguen entrando a sala Roylan tenemos alguien por ahí que levante la mano José Luis yo adelante Juan Manuel bienvenido hola hola todo está preciso bonito el proyecto yo tengo una pregunta la seguridad como la garantizamos este ha sido el tema que siempre nos ha pasado de cuando tenemos información en la nube como 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 podemos garantizar la seguridad de la información de las bases de datos de todo lo que subamos y que plataforma se usa o se paga adicional la seguridad o es tema de de la universidad gracias muy bien cedemos micrófonos Carlos Gengis o Max me gustaría a mí platicarles un poco de eso porque nosotros lo pensamos muchísimo y realmente ahí creo que Amazon nos apoyó mucho para empezar nosotros hacíamos respaldos cada cierto tiempo horas y teníamos versiones distintas de los equipos es decir hacíamos una foto y este y bueno continuábamos avanzando y así nos íbamos llevando el tema de la seguridad de la información durante los procesos difíciles de aplicación del examen ya después bueno simplemente con respaldos naturales como es un proceso diríamos puntual es decir este proceso nos toma un par de semanas y termina y ya no usamos la infraestructura de Amazon para ese proceso pues simplemente se apagan los servidores y se borra todo entonces realmente no necesitamos hacer más que eso pero en la parte de los ataques y demás llegamos a poner cuatro capas de seguridad de distintos tipos desde seguridad obviamente la física que tiene Amazon en sus centros de datos que esa no la estoy considerando en estas cuatro capas hasta firewalls técnicas de inspección profunda para para los paquetes bloqueos a ciertas zonas del mundo un montón de técnicas combinadas para la seguridad y por supuesto digo y ahí sí yo creo que todos coincidirán en eso nosotros sacábamos un respaldo propio y lo guardábamos y lo preservábamos en nuestras propias instalaciones y lo mandábamos a un lugar remoto en cintas para que lo tengan de forma segura yo creo que eso debería ser una práctica habitual o sea la nube es muy segura sí pero uno siempre tiene que tener sus propios respaldos por cualquier motivo ya sea porque nos quedamos sin dinero para seguirle pagando a Amazon que espero que nunca sea el caso pero si llegara a ser el caso nosotros tenemos nuestro propio respaldo y lo podemos montar en servidores propios gracias gracias Max este veo que Gengis también hace un comentario y nos pone una liga si quieres este tomar el micrófono Gengis y bueno claro dentro de lo que es el uso de una nube está lo que llaman el modelo de seguridad compartida en la cual o sea Amazon si bien ellos se responsabilizan de lo que viene a ser de la de la infraestructura de virtualización sus data centers pero ya lo que es la configuración de los servidores ya se encarga obviamente los mismos usuarios que hacen uso de eso levantar esas plataformas entonces el tema de ponerle los últimos parches actualizaciones configurar los firewalls poner los permisos respectivos en lo que viene a ser de repente carpetas acceso a diversos módulos del aplicativo revisar los logs o sea eso ya es parte del usuario y eso ya es igual tanto en la nube o en on-premises entonces hay que separar esas dos responsabilidades entonces para tener en cuenta cuando hablamos de la seguridad entonces hay una parte que es nuestra y otra parte que es ya de Amazon pero lo de Amazon es todavía es a nivel ya más bajo de la infraestructura ellos se van a encargar de que sus data centers tengan pues el tema de suministro eléctrico la parte de conexión de internet y aún así Amazon también recomienda que se hagan despliegues incluso usando múltiples data centers de Amazon en simultáneo justo cuando pasaban el esquema de despliegue del Moodle que habían tenido en la universidad metropolitana noté que era un despliegue pero era multi data centers entonces eso le da mucha mayor pues este disponibilidad del servicio frente pues a un tipo de caída bueno José Luis yo nada más quiero agregar que no soy experto en el tema de seguridad por supuesto pero les puedo comentar de algunos casos que tienen que tienen que ver donde la seguridad formó un play pero sumamente relevante y crítico y eso es este nosotros tenemos las elecciones precisamente pasadas en México fueron operadas corrieron en AWS no únicamente la o sea el prep sino varios alrededor de 6 7 estados corrieron sus procesos electorales en AWS en Perú en Perú el proceso electoral reciente se corrió también en AWS no les tengo que explicar lo complejo que es establecer ahí un proceso de seguridad en AWS las agencias de seguridad de los Estados Unidos corren en AWS a mí me ha tocado también afortunadamente apoyar a la Universidad Nacional de Colombia ellos eligen el rector a través de un proceso también electoral dentro de la universidad esos procesos se corren en AWS me acuerdo que recibíamos ataques hasta de Japón China y yo decía bueno ¿quién está allá queriendo tumbar el proceso electoral del nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia? pero por naturaleza todo todo lo que es cuando uno crea cualquier recurso dentro de Amazon Web Services todo está totalmente bloqueado uno tiene que digamos manualmente tiene que ir desactivando abriendo puertos y dando derechos para que eventualmente esa información se pueda compartir o acceder también puede usted generar de esos temas de múltiples VPN donde nada más pueden a lo mejor pedir que IPs específicas vengan a una digamos a una zona pero que esas no puedan entrar a la otra zona entonces hay una serie de y también de herramientas yo también una de las cosas que yo no soy experto pero los solution architects siempre me cuentan se generan esos procesos de auditoría típicamente uno en un modelo normal a veces la auditoría de seguridad tarda a lo mejor se hace cada seis meses o cada mes en Amazon Web Service practica la auditoría es al instante ustedes constantemente pueden estar monitoreando todos los accesos puertos aplicaciones para obviamente en cualquier caso de incidente no deseado inmediatamente tomen una respuesta pero además de hay una serie de soluciones de terceros también cuando hemos tenido el caso de que algunos clientes no se sienten digamos a gustos con lo que AWS ofrece se contratan aplicaciones de terceros para fortalecer la postura de seguridad de la institución sí sin duda creo que es un tema crucial y bien Max este bueno Max en conjunto con ustedes lo experimentó y seguramente lo sufrió mucho y bueno deja una gran experiencia este y yo recuerdo hace unos 10 años justamente un proyecto para sistemas de descubrimiento de recursos de investigación científica y tecnológica del CONACYT donde la opción después de un largo análisis fue AWS justamente justo por los sistemas de seguridad como una gran alternativa creo que bueno está implícita ya de hecho yo ya como tal lo manejaba como algo implícito al haber estudiado todos los estándares y las mejores prácticas que tenía ya este como parte del paquete y creo que es algo muy interesante ¿no? muy muy interesante pero bueno veamos si tenemos otras preguntas Roylan tenemos alguien más que haya levantado la mano por ahí el que quiera tomen el micrófono recuerden estamos en una charla es una plática entre amigos estamos así en la sala en la sala tomando café y podemos preguntar lo que se nos ocurra digo con respecto al tema de que estamos viendo por supuesto hay una pregunta de David de profesor David Flores David Flores adelante David por favor hola hola ¿qué tal? saludos a todos Roylan, José Luis Max por supuesto un abrazote desde la Universidad del Caribe en Cancún ¿me escuchan? sí perfectamente bienvenido David muchas gracias bueno pues mi pregunta va dirigida a Max porque me gustó una frase bueno me identifico con una frase que dice que la Juan es fuertemente presencial y eso siendo una universidad grande burocráticamente con vericuetos me imagino que por todas partes ¿cuál fue? no sé si fue la pandemia me parece que no ¿cuál fue el punto de quiebre para usar estos servicios en la nube y que se pudiera adaptar a nivel institucional? porque a pesar de que hemos tenido esta contingencia sanitaria muchas universidades medianas y pequeñas todavía son reticentes a tienen desconfianza por el desconocimiento que hay del manejo de seguro y de las posibilidades que hay en la nube entonces me gustaría saber su la experiencia de Max muchas gracias David saludos hasta ahí hasta el paraíso bueno realmente ahí te cuento que nosotros empezamos desde hace mucho con cosas pequeñitas por ejemplo en el proceso de admisión precisamente cuando nosotros publicábamos los resultados se caía la página porque bueno como dije hace un momento en el chat tenemos como el orden de 50 mil aspirantes en cada proceso y pues te podrás imaginar que 50 mil peticiones hasta las 12 de la noche al mismo tiempo tiran cualquier servidor estándar entonces una de las primeras contrataciones que hicimos de AWS fue para evitar este tema poner un servidor de alta demanda para que pudieran pues hacer su trámite de admisión los que ingresaban y consultar su si habían ingresado o no a la universidad de los aspirantes poco a poco fuimos expandiendo esto justo unos meses antes de la pandemia la UAM empezó con un proyecto piloto para tener originalmente eran cuatro licenciaturas en línea en un modelo completamente en línea y nosotros ahí decidimos que los íbamos a apoyar con AWS para que su plataforma no corriera riesgo de caerse nunca y bueno yo ya tenía algo de experiencia montando models en AWS bueno pues funcionó perfecto y ha seguido funcionando perfecto para ese pequeño grupo piloto pero sin embargo aunque era un grupo piloto pues nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros alumnos para que tuvieran el mejor servicio posible y bueno por supuesto que a partir de ese tipo de cosas que decidimos que bueno la página web que es casi todo contenido estático como para qué la teníamos en la infraestructura propia si la podíamos tener en la nube que era mucho más seguro si se dan cuenta en todos estos casos no tenemos información personal a lo mejor lo más que tenemos de información personal es el nombre del alumno y su matrícula no más que eso porque realmente es información pues de cotidiana de uso diario o la información pública que ponemos en la página web entonces en ese sentido pues nos dio mucha tranquilidad que toda esta información de alta demanda de alto consumo podía estar fuera en la nube brindándoles mucho mejor servicio a todos nuestros usuarios que son alumnos aspirantes y la comunidad en general que entra a la página de la web para cualquier cosa entonces ahí empezamos bueno cuando viene la pandemia pues bueno por supuesto que consideramos que teníamos que irnos más hacia la nube de hecho estamos buscando formas de migrar bases de datos a la nube y demás de Amazon por mil razones pero bueno en este momento todavía estamos en esa etapa de transformación hacia la nube gracias excelente Max este gracias David alguna otra muchas gracias estamos pendientes de sus preguntas el micrófono está abierto yo yo quisiera aprovechar también el espacio para ahora que tenemos aquí a AWS independientemente que bueno va de la mano con el tema de seguridad no sé si Carlos nos hicieron o Jenkins o Max el tema por ejemplo siempre el uso de datos personales sensibles y datos personales de la comunidad administrativa incluso el tema financiero el subir a la nube todo el proceso administrativo de la universidad cómo lo manejan y cómo lo resuelven sobre todo este el tema de datos sensibles pues como pues como Gengis no se lanza yo me lanzo bueno voy a ser muy claro no nos hemos lanzado a eso pero no por un tema de datos personales ahí que quede claro que todavía eso es una parte muy nebulosa muy tipo novel en la legislación mexicana y yo digo que desde mi punto de vista como usuario de la ley me parece completamente confusa difícil de entender poco clara nos la tenemos que empezar con abogados para cualquier cosa de esas entonces no es por eso por lo que no lo hemos hecho nosotros somos una base de datos antigua y bueno básicamente no tenemos forma de migrar rápidamente nuestros procesos a la nube y por eso y por eso no lo hemos hecho pues pero si tenemos la intención de ir migrando cosas a la nube poco a poco y pues ya poco a poco iremos resolviendo los temas legales que nos imponen y bueno ya estamos analizando y realmente impedimentos reales reales no hay lo que si tenemos que hacer son cosas obvias de precaución que bueno pues se le recomiendo a todos que es no subir la nube la información de la nube sin cifrar por ejemplo entonces si van a meter datos personales pongan los cifrados y en las aplicaciones es donde pueden descifrarse y y poder verse entonces en ese sentido yo creo que hay que ser muy cuidadosos y no porque sea la nube deberían ser práctica común aún en la infraestructura on premise tener las bases de datos cifradas por ejemplo sería todo lo que yo tengo que decir gracias max este gengis adelante por favor si de hecho que hay que tener en cuenta también la la como mencionaron la parte de regulación de leyes de cada país y y particularmente en el perú se ha ido avanzando bastante en ese sentido no incluso este este año este año recién a inicios de este año que ya han salido también la regulación para despliegue de servicios financieros haciendo uso de de cómputo en redes públicas ¿no? este según su puesto obviamente ya las empresas compañías ya irán haciendo uso de esos servicios y pero en el caso académico la verdad que no este no hemos visto mayor complicación ¿no? y e incluso incluso este se pueden usar una VPN o sea cuando uno se conecta a los servicios de AWS también tienen ellos servicios de VPN entonces tú te puedes conectar este desde cualquier lado con una conexión completamente cifrada a la nube y que solamente uno se va a poder conectar teniendo el usuario de contraseña y de esta manera que esa es una una nube completamente aislada ¿no? o sea la única manera de poder acceder a esos servicios es a través de esa conexión VPN entonces hay hay maneras justamente de de poder este controlar el acceso a de una manera muy restrictiva y con todas las medidas de seguridad y cifrado hacia la nube entonces existen esas tecnologías y y eso este es un tema pues de también de estar investigando obviamente ¿no? y como digo pues este el en el caso de los servicios financieros ahí sí hay que hay que revisar la regulación yo hace un un creo que hace un par de meses vi la noticia de que en Colombia el banco más grande de Colombia ya había migrado casi todo a a la nube de AWS no recuerdo qué banco era pero entiendo que es porque ya también las debe haber una regulación que ya les permite hacer eso ¿no? Muy bien no y y y y este es el tema de siempre protección de la información personal la residencia de los datos siempre son temas complejos este eh el pero no digamos yo la invitación que les hago es si el otro entender la ley eh interpretarla a veces en lo que mejor que uno pueda y si uno no está seguro este buscarnos a nosotros en AWS tenemos expertos que trabajamos con las agencias reguladoras y podemos dar los elementos este para eh digamos poder buscar una justificación el 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 del uso de cloud el otro día precisamente tenía una plática con el maestro Max sobre este tema este pero hay hay leyes obviamente a nivel nacional o pueden ser estatal o pueden ser a nivel de institución la misma institución y sabes que yo no quiero estos datos que salgan de la institución que es más de una política interna del del organismo no más que una ley de por el por el estado yo yo les digo empecemos cuando haya temas muy complejos sobre el tema de la protección de la información residencia de los datos soberanía de los datos empecemos por algo pequeño si hay un cariño en el cloud y dice oye sabes que yo si quiero empezar usar algunos de los beneficios del cloud empecemos por lo más sencillo empecemos a agarrarle cariño y amor al tema este a lo mejor algunos portalitos a lo mejor un tema no sé de procesamiento temporal y luego regresar los datos acá este mientras obviamente voy voy aprendiendo voy agarrándole cariño y eventualmente voy interpretando voy justificando o reuniendo los elementos justificatorios para el uso obviamente de cloud en términos de llevarme si me quiero llevar datos personales pero como dice el profesor Max la la ley de protección de la información personal aplica no únicamente para cloud aplica también a un premise o en un data center es exactamente el mismo el mismo trato y uno siempre tiene digamos esta duda cuando parece que lo hablaba con José Luis precisamente de cuando uno transfiere o transmite información encriptada este en Amazon uno puede decidir en dónde se está la información si yo digo oiga va a estar en Virginia va a estar en Oregon va a estar en Brasil ahí se queda la información y no se mueve no se toque nosotros no sabemos Amazon dónde está la información ni queremos saber obviamente cuando se nos notifica sobre un mal uso de los recursos de informática portales obviamente probablemente de explotación de menores inmediatamente vamos y quitamos eso pero ya tenemos un antecedente que es obviamente adecuado para atender de forma inmediata cuando siempre también hay esta pregunta constante de clientes que dicen oiga pero si yo pongo los datos en Estados Unidos entonces va a venir el señor Trump y me va a agarrar la información y la voy a la va a ver créeme lo que no es un gran interés de las autoridades norteamericanas estar viendo información a lo mejor de las universidades del gobierno pero si así fuera tiene que haber un proceso legal y tiene que haber una orden judicial para obviamente poder acceder a esa información pero antes de llegar ahí se agotaron todas las instancias legales tanto de Amazon como parte del cliente para poder llegar a que eventualmente podamos compartir esa información al cliente sin embargo como dice el profesor Max si esa información está encriptada pues lo único que va a recibir el gobierno o la persona que puso la demanda va a ser basura informática no va a haber nada porque las llaves de esa información las tiene el cliente en el país donde obviamente se contrató el servicio no está en Estados Unidos la tiene el cliente así que hay formas de poder ir agotando las instancias pero mi recomendación es si hay un departamento jurídico que es muy complejo en la institución empiecen por cosas más sencillas que no tengan que ver con estas más complejas de protección de la información soberanía de la información o residencia de los datos excelente Carlos creo que ha sido una experiencia muy interesante Freud tenemos alguna participación yo quisiera preguntar algo José Luis ay por favor bienvenido si gracias la pregunta es para Carlos directamente si pudiéramos ver de una manera más sucinta de nuevo la forma de gastarnos esos créditos ya que me generó confusión que se comenta que son créditos anuales pero en una filmina tuya se comenta que pueden ser hasta tres años entonces nada más si pudieras explicar un poco el uso real de los créditos si con todo si adelante como universidad yo tengo mucho menos matrícula que la universidad metropolitana definitivamente nos probablemente nosotros si es a tres años pudiéramos abarcar fácilmente estos tres años no sé si quedó clara la pregunta Carlos si como no fíjate que este nuevamente el estuvimos por ahí trabajando con en ver como empaquetar digamos este programa para incentivar digamos hacer este yo le llamo empujoncito para el uso de cloud no este con todo lo que hicimos consideramos que esos gastos de cuatro mil dólares mensuales más o menos para un consumo de cincuenta mil al año este no era una meta digamos imposible de obtener no dijimos bueno pues yo creo que si les damos el 10% de esto para el arranque en términos de prueba de concepto o tema de investigación en forma de créditos promocionales yo creo que es un buen inicio no hay te digo es un un acuerdo de buena voluntad y de confianza es como los gringos dicen es un trust en moro no muchas cosas se manejan así en temas de confianza este ustedes pueden si sabes que a lo mejor no voy a llegar a ese número carlos o amazon pero tengo este este plan como lo ves entonces nos sentaríamos contigo a evaluar el caso ya específico y seguramente podríamos hallar alguna forma de apoyar este no es les decía le dimos un número para digamos tenerlo como referencia pero no está escrito en piedra no siempre tenemos cierta flexibilidad este dependiendo del caso por caso que vayamos evaluando con los miembros de la anudicia ah perfecto no pues lo vemos en corto ya de forma directa muchísimas gracias carlos aunque también tenía otra pregunta fíjate me estaba acordando respecto a las certificaciones que mencionaste yo entiendo que también hay max de la universidad metropolitana se topocan algunos casos de mejores prácticas para el uso del levantamiento de sus recursos informáticos para el proceso de admisión que mencionó entonces amazon como tal entrega ese entrenamiento certificaciones directas para obviamente una correcta configuración despliegue de nuestro lado o nada más nos entregan documentación por escrito para acceder a ella si quieres dejo a max pero no efectivamente nosotros lo que hacemos es apoyar a nuestros clientes en toda obviamente con el apoyo técnico mejores prácticas experiencias casos de referencia intercambio de ideas pero no no contamos con ese proceso de certificación de la aplicación para obviamente en este caso como en el caso de que max se lo explicó pero no no contamos con el servicio sin embargo cuentan con entrenamiento ahora o sea ese es uno de los beneficios que nos entregan si fíjate que ese es un buen tema el el profesor lo comentó muy bien en el tema de de educate y de academy estamos teniendo también un cambio en en estos procesos de digamos de apoyo universidades como yo les decía ahora es un programa que se llama la fuerza laborada del futuro este donde tenemos preparamos a los chicos en en cómo obviamente ser más empleables no tener más opciones de empleo en breve vamos a estarlos ahí José Luis y y Freud presentándoles esta evolución pero viene precisamente los programas que comentó el profesor Gengis ahora Amazon si tiene un proceso de certificación que se llama este certification training y certificación este y ahí los chicos van toman esos cursos y eventualmente se hacen associate architect associate developer associate o professional tenemos un varios de gran gran valor este hace precisamente el día de en esta semana terminamos la semana pasada perdón nosotros entrenamos alrededor de 33 estudiantes este de diferentes clientes le dimos el architect de AWS y este mismo entrenamiento ahora lo estamos dando precisamente al grupo que va a formar el cloud for el center of excellent the cloud virtual para para NUIS y CUDI pero si también por ahí te podemos pasar este track de certificación constantemente estamos promoviendo eso no hacemos suficiente eso si te lo puedo comentar es una área de mejoras para nosotros o sea yo creo que podríamos ofrecer mucho más entrenamiento o diseminar el conocimiento de una forma más efectiva pero este en este año el próximo vamos a meterle mucho más galleta ahí muy bien muchas gracias muy interesante el contacto con José Luis para levantar la mano muchas gracias excelente por ahí marco preciado nos pone una liga de los más de 500 cursos de capacitación gratuita marco si gustas tomar el micrófono y comentarlo gracias no solamente añadiendo lo que mencionó carlos ahí está la liga hay más de 500 cursos y obviamente pueden buscar las certificaciones sus alumnos académicos pueden tomar los cursos y empezar a trabajar en la nube con las herramientas muchas gracias marco excelente este como andamos de preguntas Freud y como andamos de tiempo y como un cafecito ya de tiempo ya andamos con poco tiempo pero tenemos una pregunta más de Luis Uribe entonces por favor Luis si quieres tomar la palabra por favor gracias Roland buenas tardes a todos Joaquín Uribe aquí de la Universidad Autónoma de Campeche este mi pregunta va en el sentido de que necesitamos nosotros como universidades para contar con o contratar estos servicios de la nube y este tipo de contratación como se maneja en cuestión de los tiempos la vigencia son multianuales este y que pasa en este sentido en por ejemplo si yo este tuviese una contratación multianual o de repente ya se acabó mi contrato y y no puedo renovar qué pasa con mi formación o todo lo que yo tengo con ustedes en la nube esas esas prácticamente serían mis preguntas ¿no? Sí gracias gracias si quiere no sé si por ahí el profesor Max o Gengis quieran mencionar un poquito este mientras yo les respondo o yo empiezo no si quieres yo yo puedo empezar con nuestra experiencia es muy breve nosotros conocimos a ITERA digo yo cuando estaba trabajando en la UNAM conocí a ITERA no sé por qué llegaron ahí y este y lo que nos ofrecían era ser un intermediario entre nosotros y Amazon para poder hacer contratos multianales pagar en pesos con facturas de forma regular y bueno pues nosotros nos encontramos que ITERA era un muy buen socio de negocios en el sentido de que pues el contrato lo hacemos con ellos en pesos en español no tenemos que hacer demasiada complicación y la verdad es que ha sido una empresa muy flexible al respecto a ver si no se enoja Carlos pero voy a decir una cosa muy fea Microsoft nos coquetea todo el tiempo oye por qué no me contratas oye por qué no me contratas y el problema es que Microsoft a pesar de que tiene precios muy similares a Amazon sus intermediarios son pésimos son tan malos que le ponen una sobrecarga de precio que hacen incosteable usar la nube de Microsoft para nosotros entonces bueno a ver si te sirve de experiencia yo espero que en algún momento despierte Microsoft que les apriete las tuercas y bueno pues sea competitivo ¿no? gracias bueno Genghis si, si en el caso de la Universidad Católica este en Riyadh comenzamos a usar los servicios de AWS hace más de 10 años es decir realmente cuando casi cuando estaba empezando también AWS no había nada en Perú realmente lo hicimos dentro de un también espíritu de ir probando justamente ese tipo de tecnologías no había ningún representante en Perú todo el pago se hacía con la tarjeta de crédito pero vimos que que era un enfoque que nos notamos revolucionario ¿no? entonces en realidad después de algunos años es que luego justamente Carlos lo que pasa que bueno Carlos ahorita trabaja en México pero él antes tenía también a Carlos toda la parte de Perú y mismo Carlos él iba visitando diversas universidades instituciones públicas y ahí es donde lo conozco a Carlos y empezamos a trabajar directamente con él este y él justamente ese acercamiento ese acercamiento realmente de AWS directo con 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 el usuario fue fue muy valioso y brindó un gran nivel de confianza obviamente ¿no? y luego vinieron todos estos programas académicos ¿no? en esa época todavía no había nada de eso del eduqué del academy es yo no he visto un paralelo en para los servicios de Azure a ese nivel ¿no? entonces este es más recién este año se ha creado la oficina de AWS en Perú este pero ya ya había todo ese acercamiento previo este directamente de en este caso con con Carlos y y así es como hemos ido avanzando ¿no? ciertamente esto esto nos ha permitido eh este liderar también los temas de computación en la nube a nivel de universidades del país ¿no? entonces eh yo creo que eh no 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 aconsejaría que la sigan pensando en realidad ¿no? o sea es algo que ya se está usando y sobre todo que el como mencioné en mi presentación eh es una demanda del mercado ¿no? o sea este eh la universidad tiene que responder a esa demanda del mercado de ofrecer también profesionales que sepan usar ese tipo de tecnologías ¿no? eh no no podríamos hacer eh hay ese refrán que dicen en casa de herrero cucho de palo ¿no? no podríamos también estar con esa este con esa figura ¿no? entonces yo diría que 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 se que empiecen a usar este tipo de servicios eh y y vean todas las oportunidades que se pueden abrir para este justamente en sus instituciones ¿no? muchas gracias bueno este en forma de cafecito la contratación de cloud digamos es este es media compleja ¿no? este así que dependiendo de cómo uno la quiera hacer digamos si es indirecta a través de un socio como lo hizo el profesor Max que gracias a que tenemos este partner y Tera estamos ahí arriba un poquito de Microsoft lo bueno pero este no en realidad el el concepto de Amazon acuérdense que la división de AWS se creó en Amazon en el 2006 y en realidad siempre fue perseguida como el concepto de cloud no existía o el concepto existía pero no había quien lo ofreciera ¿no? entonces cuando Amazon lo crea lo ofrece al cliente siempre fue pensado como en un modelo de autoservicio ¿no? en un modelo pay you go es como si uno compra electricidad o el teléfono celular o el agua este y a diferencia de eso es que uno podría decir ¿sabes qué? si tú lo quieres usar por un mes está bien si no cancela el contrato y ya aquí se apaga todo ¿no? muy flexible o sea realmente era algo innovador este y en aquel entonces cuando Amazon creó en pensó en esto digo pues que nos paguen con tarjeta de crédito algo tan sencillo ¿no? nunca nunca pensó en decir oiga sí pero el gobierno a lo mejor lo va a comprar o lo va a comprar una 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 universidad autónoma que tiene que pasar a través de un proceso de de licitación pública y o el proceso de adquisición es bien complejo nunca se pensó eso entonces este fue un éxito Amazon Web Services todo el mundo con su tarjeta de crédito empezaron a jugar ahí a hacer maravillas pero ya cuando llegamos a gobiernos y a instituciones que requerían un proceso de contratación mucho más rígido era donde nos empezamos a enfrentar con problemas la realidad es que ahora tenemos mucha más práctica de cómo manejar eso hoy en día vendemos a gobiernos en todo el mundo en México el SAT o sea corre en AWS este y tenemos formas de vender de forma directa o indirecta a través de contratos de Enterprise Agreement o a través de un socio tecnológico si quiere obviamente ofrecer el cliente quiere moneda pagos pesos todo el tema obviamente responsabilidad local este lo mi consejo es cuando ustedes tengan interés de la forma de contratación acérquese a nosotros a nuestro account managers y nosotros ya los planteamos con ustedes cómo poder apoyarlos de la mejor forma ahí también ese interés este es efectivamente la pregunta de la preocupación si se me acaba el presupuesto y Amazon tiene todo mi información y las aplicaciones ¿qué va a pasar ahí? ¿ya voy a perder todo? no este nosotros dado que trabajamos con gobier instituciones públicas constantemente pues enfrentamos también las situaciones y lo que hacemos es trabajamos en conjunto con el gobierno para o nuestro cliente para ver cuál en una forma de pago eventualmente sin suspender los servicios y si ya eventualmente el cliente dice sabes que Carlos después no sé de varios meses es casi imposible que vaya a poder tener esto yo les ayudamos a que recuperen todas las informaciones o sistemas alguna otra digamos host o on-premise donde ellos requieran ponerla pero sí no nunca y no está en el espíritu de Amazon obviamente suspender ni cancelar ningún servicio a menos en mis seis años que yo he estado acá en Amazon nunca he visto esta situación y no creo verla espero pronto excelente Carlos creo que ya no hay preguntas y por ahí nos están poniendo una liga del chat por parte de Marco Preciado por si tienen más preguntas para que sean respondidas ya directamente desde el chat y por supuesto los invitamos a estar informados sobre todo a conocer bien bien y evidentemente creo que van a tomar decisiones distintas conforme a lo que ya hemos aprendido al día de hoy y pues como dice Carlos muchas gracias agradecerles a todos ustedes su presencia su interés por conocer la tecnología por conocer este lanzamiento de Cloud for Universities y el tema de pues acelerar la transformación e innovación en las universidades de México por supuesto a nuestros ponentes Max muchas gracias Gengis muchas gracias un gustazo Carlos Carlos Casasus excelente muchas gracias y nuestro anfitrión Carlos González muchas gracias por estar presentes y pues cerremos esta sesión que tengan una excelente noche a todos ustedes abrazo a todos muchas gracias hasta luego saludos buenas tardes a todos nos vemos chicos saludos gracias saludos a Joaquín gracias saludos a Joaquín